Santa Rosa es mi compaiza, Durazna les, Manzan les, La que canta, la que baila, Ay, guataca, mancanabales. Esta partida es hermosa, Durazna les, Manzan les, Jota leña y cancha, moza, Ay, guataca, mancanabales. Aquí está el baño de los blancos, Durazna les, Manzan les, Que ha llegado Santa Rosa, Ay, guataca, mancanabales. Traeando hermosas canciones, Durazna les, Manzan les, Que nos hablan de Yotala, Ay, guataca, mancanabales. Canto bailo y me divierto, Durazna les, Manzan les, Como todo yotareño, Ay, guataca, mancanabales. Fizca y joli, Que nos hablan de Yotala, Que nos hablan de Yotala, Que nos hablan de Yotala, Ay, guataca, mancanabales. Yotala, ay, guataca, mancanabales. Yotala, ay, guataca, mancanabales. Me pregunto de qué, Ay, guataca, mancanabales. Yachatamuna, ay, guataca, Durazna les, Manzan les, Saben dónde se parece, Ay, guataca, mancanabales. Yachatamuna, ay, guataca, mancanabales. Son señores, juntas, canines, Durazna les, Manzan les, Como todo yotareño, Ay, guataca, mancanabales. Si una chica no me queren, Durazna les, Manzan les, Las viejitas, mancanabales. Ay, guataca, mancanabales. Hay, guataca, mancanabales. Ay, guataca, mancanabales. Ustubià la patella de camarочка Se as cioè sonThunder,